En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz en la tierra. Viendo que la luz era buena, Dios la separó de la oscuridad, llamando a la luz día y a la oscuridad noche. Así pasó la noche, y ese fue el primer día. Dios dijo también, que se haga un firmamento en medio de las aguas, para separarlas en dos partes. Y Dios hizo el firmamento, separando las aguas que estaban debajo de él. De ese modo, Dios le dio al firmamento el nombre de cielo. La noche pasó, y vino el amanecer. Ese fue el segundo día. Y Dios dijo también, que se junten las aguas debajo del cielo en un solo lugar, y aparezca el suelo firme. Al suelo, Dios lo llamó tierra, mientras que para la aglomeración de las aguas, le dio el nombre de mar. Él se dio cuenta de que era buena. Dios dijo, que produzca la tierra vegetación, plantas para dar semillas, y árboles que den frutas. Y así se hizo. La tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de su especie, y árboles que dan fruto. Y Dios vio que era bueno. Pasó la noche, y vino el amanecer. Ese fue el tercer día. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida. Y hay que darle gracias siempre. A la vida, a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves, campas son consejos de mamá, que con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, 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 que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Tambor, 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 que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. No tienes penas al vecino si de cristal es tu tecado pero que ladra no te asustes nunca te morderá que con la bendición de tus ancestros